Cabello explosivo como sus puños. Extravagantemente sarcástico. Blair Cobbs, boxeador de Las Vegas de 30 años. Debut profesional 3 de junio de 2013. Registra 13 victorias, 0 derrotas y un empate. Por cierto, 9 knockouts. Es el personaje que el boxeo necesitaba. Su entrenador dice que Blair atléticamente ya era muy completo. Con mucho poder. Probablemente el mejor atleta que le ha tocado guiar. Hace cosas impresionantes. El grito. Insignia contagiosa. Es algo como estilo o algo así en español. Le conocen como The Flair. O en español, El Extravagante porque inspiró su personaje en Ric Flair. La polémica leyenda de lucha libre profesional estadounidense. Existen las muchas formas de llegar al boxeo. Y la de Blair. Nació y creció en las difíciles calles de Filadelfia. Su madre murió cuando tenía 10 años. Por lo que con su hermana tuvieron que buscar a la única figura adulta que les quedaba. Su padre. Al que conocían muy poco. Y veían ocasionalmente. Cuenta que a sus 15 años su padre se metió en problemas con el narcotráfico. Y era buscado por el FBI. No tuvo más opción que acompañarlo. Es así como Blair Coffs llega a Guadalajara, México. Destrozado. Sin conocer a nadie. Sin hablar español. Y con un nuevo nombre. Y apellido. En México. I was just going through a lot of stuff mentally. Blair se sentía sin rumbo. Pensaba que su nueva ciudad lo vería morir. I thought that, you know, that was it. I might die there. Ahora era conocido como Ramiro. Su segundo nombre era más fácil de pronunciar en español. Además tenía otros documentos con varios nombres falsos. Pero Los Ángeles también se disfrazan de amigos. Rodney fue el primer amigo de Blair en Guadalajara. Los juntó el básquetbol y el idioma inglés. Pues él nació en Estados Unidos. Sí, yo lo metí la primera vez que jugué en el básquetbol. De pronto Rodney le dijo que probaran el boxeo. Y que sin experiencia alguna, lo hicieron por diversión. Comenzó a entrenar cinco horas diarias. Y fue en el gimnasio Lobo que lo convence en que tenía madera de campeón. Blair dice que ahí es cuando se da cuenta que no le costaba ganar. Y que comenzó a soñar. Que podía vivir de boxear. Se da cuenta que con su sangre estadounidense y su boxeo mexicano podía trascender. Afirma que para dinero extra consiguió trabajo vendiendo churros. Pero lo que ganaba no era suficiente. Con 18 años, toma la decisión de regresar a Estados Unidos. Para regresar a Estados Unidos, cruzó la frontera tal como otro indocumentado más. Se convirtió en otro ilegal. Y le costó volver a conseguir documentos de identidad. Y también le costó adaptarse. En Nueva York comienza a darse a conocer. Conoce al legendario ex boxeador Bernard Hopkins, convirtiéndose en su mentor. En Nueva York aprendió a boxear. Pero México le enseñó a pelear. Cuando se muda a Las Vegas, es ahí donde construye su carisma y su perfil. El Blair adolescente aprendió que a los problemas se les da un jab. Y a los miedos, un gancho en el mentón. Le ha tocado ser rico, pobre y también indigente. Sobrevivir le enseñó que tiene otra oportunidad. Entendió las adversidades de un inmigrante, de un México americano. En su caso, se considera un Américo mexicano. Aprendió que no importa el problema. Si se persevera y crees en Dios, siempre tendrás otra oportunidad. Y siempre vas a obtener la victoria. Amén.